Hola, tengo una misión que no es secreta y mucho menos imposible. Demostrarles que para triunfar en la cancha, en la vida y en las empresas, es indispensable el trabajo en equipo, la pasión y el liderazgo. Empresario, su misión, si decide aceptarla, es asistir a Exponegocios 2015, abrir la mente a nuevas formas de hacer negocio. Lo esperamos este 13 y 14 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. La misión es crecer.